La sociedad deportiva Huesca vivirá una fiesta de final de temporada muy especial. Será el último partido en primera de los azulgranas y será un encuentro que supondrá el final de un ciclo, ya que se despedirá el cuerpo técnico. Pero, encabezado por Francisco y hasta 18 jugadores podrían acabar su vinculación con la entidad altoaragonesa. Un choque que será especial para el club pero sobre todo para Juanjo Camacho, una leyenda del Huesca, que colgará las botas una vez concluya el choque ante el Leganés. Acaban el contrato de cesión 11 jugadores. Ech, Cita, Athletic, Mantovani, Las Palmas, Dieguez, Alavés, Inshua. Salke 04, Musto, Tijuana, Rivera, Las Palmas, Mua Gómez, Sportin, Yangel, Manchester City, Juampi, Málaga, Chimi, San Lorenzo, Icucho. Guatford, a esta larga lista se suman los futbolistas que acaban contrato. Javi Varas, Roberto Santamaría, Miramón, Acapó y Aguilera. También tienen la posibilidad de no continuar Melero, que tiene firmada una opción preferencial con el Villarreal, y Luisinho, que tenía una cláusula de desenganche en caso de descenso. La noche del sábado será muy recordada por Francisco, que se anunciaba su deseo de no seguir en el club el pasado lunes. El entrenador declinó una oferta por dos temporadas. Con el Huesca y buscará nuevo destino a lo largo de las próximas semanas. El entrenador ha sido muy valorado. Por la afición del Alcoraz, por lo que se espera otra despedida por todo lo alto. Un choque en el que todo el equipo coincide en que lo quieren hacer con una victoria que sirva para despedir con buen sabor de boca el adiós momentáneo a la mejor liga del mundo. Una categoría a la que esperan volver, pero para la que solo se cuenta con seguridad de la actual plantilla con Giovanovich, Galán, Pulido, Ferreiro, Gallar y Enric. Gallego. El lunes comenzarán las obras. El Alcoraz seguirá mejorando de cara a la próxima temporada y el club tiene prevista la inversión de 3 millones de euros en nuevas reformas en el campo. A lo largo del próximo verano, se quitará la grada portátil de Gol Sur y se hará fija, se ampliará general y se colocará una enorme sala VIP y se comenzará a construir una torre en uno de los corners para ubicar las oficinas del club. Además, las obras en el Instituto Pirámide siguen evolucionando y se espera que a lo largo de las próximas temporadas, se concluya una ciudad deportiva con cinco campos. LED se bloca de...